¡Cuando más grande sea la prueba! ¡Más glorioso es el triunfo! ¡Originalmente seguimos creando más canciones! ¡Te lo dice Ruy Larico! ¡Acopación! ¡Luciérnaga! ¡Corre, corre! No llores por papá, ay guaguita no sufras Tu papá no volverá, tesorito de mi vida Cuidaré yo de ti, mañana serás grande Cuidarás tú de mí Yo seré tu madre, yo seré tu padre Nada te faltará, ay guaguita te amo Tesorito de mi vida, cuidaré yo de ti Mañana serás grande, cuidarás tú de mí Porque somos los pioneros de Riquito En Bolivia Como tiene que ser Bellazo Somos Lucia Hernada Estudios Corre, corre, que te piso Corre, corre, que te aplastó Corre, corre, que te piso Corre, corre, que te aplastó Hijito querido No llores por papá Ay guaguita no sufras Tu papá no volverá Tesorito de mi vida, cuidaré yo de ti Mañana serás grande, cuidarás tú de mí Mañana serás grande, cuidarás tú de mí Yo seré tu madre, yo seré tu padre Nada te faltará, ay guaguita te amo Tesorito de mi vida, cuidaré yo de ti Mañana serás grande, cuidarás tú de mí Tesorito de mi vida, cuidarás tú de mí Tesorito de mi vida, cuidaré yo de ti Mañana serás grande, cuidarás tú de mí Porque somos El grupo más completo Lusiérdala Y en la voz original ¡Bolivia, Bolivia! 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 ¡Bolivia, Bolivia!